Venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura, si falopa parece que tú estás dura Toma Lucy, gasta la plata con un pase, uso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa, vacila mami De eso se trata, si tú eres mi gata Toma la plata, pégate una mamá Con una como usted, que hago loco como tener mi B.M. Es que nadie tiene lo que tú tienes Tu mi medicina, sin ti me enferme Ven, caile, peco, tráime, viola que nadie lo ve Desenvolvete en el baile Como juego inflable la voy a entretener Y yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas y la mía Y quiero repetirlo otra vez Te perdí Ay, qué casualidad Esta noche nos volvemos a ver Yo le di la mano al Tuzzi Ahora en mi poder yo tengo Tuzzi Yo sé que no olvidas cuando yo te lo metí Que tampoco olvidas que en la cama fuiste mía Cuando sobraba tu psiqueta y también María Y ahora te cuenteaste pero estás sola y vacía Vuelve aquí, báilame a mí En el party tomemos una éxtasis Dije que sí, no te decís con sí Es que me encanta como te moví Por eso trépate, empépate Mami, porfa, quédate Espérame En ropa interior que hoy te lo voy a meter En el PBT Esta noche atrévete Que nadie lo sepa, que nadie nos vea Deje la calle y deje la pelea Solo mi nena, pa' que tú me creas Que estoy pa' chingarte, hacerte la idea Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Contemos la plata Pégate una mamá Vamos a hacer plata Yo el Stanley Ando picado lloro, picado lloro Ando picado lloro, picado lloro Yo soy el Bartó con un Flow 2050 Dímelo a ti con el Stanley Y Caillou, dame luz His Factory Y Caillou, dame luz